¿Me permitís que os diga una cosa? Sois el foro de personas que más cuesta preparar y presentar una temática. Os lo puedo asegurar. No es lo mismo preparar unos temas cuando vas a dirigirlos a toda la gente en general que preparar una temática dirigida a los jóvenes. Lo cual, no porque los jóvenes sean una casta diferente, distinta a bichos raros, todo lo contrario, sino porque merecéis un trato mucho más especial si cabe que el resto de la gente. El tema de hoy sí es de estos temas que yo lo he titulado el nombre de otro. Yo no sé si un día os ha pasado intentar entrar en vuestro correo electrónico y no poder. Y vuelves a intentar y no puedes porque alguien ha suplantado vuestra identidad. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Cómo os habéis sentido? Madre mía, y ahora... Y entonces te enteras, te vienen de algún aviso, algún mensaje que te envía la entidad y te dice, alguien ha utilizado ya su dirección de correo electrónico. Y entonces uno se echa las manos a la cabeza y dice, madre, ¿y ahora qué hago yo? Y hay que dar cien vueltas para intentar conseguir que finalmente puedas acceder a todos tus archivos, a todos tus correos electrónicos, ¿verdad? Pero uno tiene la sensación de sentirse vulnerado. Si han entrado una vez, pueden entrar dos. Pueden entrar otras veces, ¿verdad? Y aquí uno se siente incómodo justamente. Para evitar eso, ponemos contraseñas que sean mucho más complicadas con mayúsculas, con guiones, con asteriscos, para evitar en lo posible que esto nos vuelva a suceder. ¿Te imaginas que alguien se intentara pasar por ti, se hiciera pasar por ti y, bueno, pues enviara un mensaje a tu novia o a tu novio en tu nombre para intentar enredar la situación entre vosotros? ¿Verdad que a nadie le haría ninguna gracia que esto sucediera, no? O usar a vuestra identidad para acceder a vuestra cuenta económica y sacar del banco, pues, fondos que pudierais tener en vuestra entidad bancaria. Vivimos en una época, sabéis, en que las personas normalmente no son lo que dicen ser. Cuando uno está chateando por internet, lo que menos uno se tiene que fiar es que dice, no es quien dice que es. ¿Vale? Así que mucho ojo con creerse todo lo que uno te está diciendo por internet, por el chateo, máxime si no conoces a quién te estás dirigiendo y con quién estás chateando. La gente realmente no es lo que dice ser. La gente vive a veces de una forma fraudulenta. Vamos a presentar un currículum en una empresa. Nivel de inglés. Vamos, voy a poner medio alto. Bueno, ¿y sabe manejar el ordenador informática? Sí, manejo Word, Excel, PowerPoint, voy a poner experto en ofimática. Así vamos. Incluso, ¿qué sabe hacer? Yo sé hacer de todo. Y entonces se infla el currículum para hacer, para mostrar a la gente algo que no es la realidad de nuestra desgraciada experiencia. ¿Vale? Lo único que queremos a toda costa es poder conseguir entrar en un puesto de trabajo que me dé una cierta garantía. La gente no es normalmente quien dice ser. Hubo un hombre, un chico joven, que también tomó el nombre de otra persona. Es una historia bíblica que todos conocéis perfectamente, pero que vais a ver cómo hay detalles en la palabra de Dios que pueden ayudarnos a vivirlo, a entenderlo hoy, en pleno siglo XXI, que nos va a ayudar a darle una dimensión, tal vez, como no habíamos imaginado a nuestra propia experiencia. Este joven se llamó Jacob. Y aquel día se acerca a su padre Isaac y le dice, intenta usar la voz de su hermano Esaú y le dice, padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Y añadió, come de mi caza para que me bendigas. Claro, Isaac estaba con la mosca detrás de la oreja porque había algo que no terminaba de entender del todo. ¿Cómo me dice, soy Esaú, tu primogénito? Pues ya lo sé, que Esaú es el primogénito. Entonces, había cosas que no terminaba de entender. Incluso el tono de la voz. La voz no me suena que sea la de Esaú. Jacob estaba usurpando el nombre de su propio hermano. Estaba usurpando la figura de su propio hermano. Y la pregunta que le hizo Isaac es una pregunta que me gustaría que resonara en esta noche también para todos nosotros, para que cada uno de nosotros nos preguntáramos. Isaac le dijo a su hijo, ¿quién eres tú, hijo mío? ¿Estás oyendo? ¿Quién eres tú de verdad? Bueno, yo soy yo, ¿no? ¿Quién eres de verdad tú? No lo que la gente ve de ti, sino en la realidad, en el fondo de tu vida. ¿Quiénes somos cada uno de nosotros? ¿Cómo vivimos nosotros realmente nuestra vida? Porque una cosa es lo que parece que somos y otra tal vez diferente lo que realmente somos y que la inmensa mayoría desconoce por completo. ¿Sabéis cuánta gente ha dejado de vivir como debiera y aparenta ser lo que no es en realidad? Y esto duele, especialmente cuando uno se encuentra frente a la realidad, cuando todo se ha terminado y cuando llegas a tu casa y te encuentras solo y eres consciente de que has vivido una vida fingida que nadie conoce o que poca gente conoce. Y bueno, ¿cómo está nuestra integridad? ¿Cuán íntegro somos nosotros en nuestra forma de vivir, en nuestra experiencia cristiana? ¿Somos creyentes, somos cristianos? ¿Pero hasta qué punto yo soy una persona íntegra en mi estilo de vida, en mi comportamiento, en mi forma de mover, de comportarme cada día? ¿O si supieran los demás lo que verdaderamente soy, se escandalizarían? ¿Sabéis? Jacob se puso la ropa de su hermano. Jacob usó el nombre de su hermano. Llevaba la apariencia de su hermano. Utilizó el tono de voz de su hermano. Incluso olía como su propio hermano, pero no era su hermano. Esta era la realidad. Jacob buscaba a toda costa, ¿sabéis una cosa? La bendición de su padre. Quería por todos los medios conseguir que pudieran recibir la bendición del padre, que significaba recibir también la bendición de Dios. Y lo buscaba con todas sus fuerzas, la primogenitura. Pero además tampoco era ningún problema, porque ¿dónde podía estar el problema cuando Esaú aborrecía eso? No tenía ningún interés por ello. Va, la bendición de mi padre. ¿Y qué es eso? Y no le importaba. A Esaú solo le importaba disfrutar de la vida, pasar por la vida sacando el máximo partido de ella. Pero no le importaba nada de estas cosas, como la primogenitura, la bendición. Bueno, pues que mi padre me da la bendición y yo después de él voy a ser el cabeza de toda la familia. A Esaú no le importaba. En cambio, Jacob, para Jacob eso era prioritario. Había llegado incluso a obsesionarse con ello. Estaba, anhelaba con todas sus fuerzas conseguirlo. Por eso, utilizó un camino equivocado. Quiero preguntaros, ¿qué creéis que habría pasado si en los planes de Dios, atención, eh, si en el plan de Dios hubiera estado que finalmente Jacob heredara la primogenitura si Jacob no hubiera mentido? ¿Cómo hubiera podido conseguir Jacob la primogenitura si no hubiera mentido? ¿Cómo? Y estaban los planes de Dios. O sea, Dios quería que finalmente la primogenitura la heredara Jacob. Pero y si no llega a mentir Jacob, ¿cómo se hubiera recibido? No lo sabemos, eso es evidente. No tenemos conocimiento de cómo hubiera tenido lugar esto. Pero, ¿sabes? Yo estoy convencido que finalmente el plan de Dios se hubiera cumplido exactamente como Dios tenía previsto, solo que no hubiera utilizado caminos equivocados como usó Jacob. ¿Vale? O sea, los planes de Dios se van a cumplir sí o sí, pero ¿cómo? No tengo ni idea. Pero finalmente se cumplen, pero siguiendo, respetando los caminos correctos. ¿Os resulta difícil falsear? Falsear. Qué palabra, suena muy fuerte. ¿Cuán veraces somos? ¿Cuán íntegros somos, por ejemplo, en nuestras palabras? Incluso disimulamos muchas veces la verdad aparentando otra cosa, aparentando lo que no es real. Copiar, por ejemplo, en un examen. ¿No? Porque no nos hemos preparado suficientemente. Y entonces recurrimos a otros caminos, trampas, para poder conseguir la buena nota que creemos que nos merecemos. Y usamos caminos equivocados, caminos fraudulentos. Disimular, por ejemplo, sobre quiénes somos nosotros como creyentes para que no nos identifiquen. O no queremos que la gente se burle de nosotros. No queremos tampoco que quedemos expuestos delante de los demás como para que nos dejen en vergüenza. A ver, ¿hay algún cristiano aquí? Ay, yo... Y a veces callamos y guardamos silencio. ¿Sabéis? Yo fui al servicio militar a los 19 años. Llevaba menos de un año que había entregado mi corazón al Señor, me había bautizado. Y entonces, yo no sabía, probablemente la mayor parte de los que estáis aquí, salvo excepciones, no habéis tenido la oportunidad de tener que ir nunca al servicio militar. Yo tuve que ir porque era obligatorio entonces. Y me acuerdo que todos los que estábamos ahí en un autocar nos llevaron, llegamos por la noche muy tarde, toda la gente en la compañía estaba durmiendo. Al día siguiente, lo primero que hice fue decir que era adventista del séptimo día. Y, bueno, pues quise decirlo pues dirigiéndome a uno de los mandos superiores, al sargento. Pedí hablar con el mando superior y el sargento me atendió de unas malas maneras. Me miraba, dime, ¿qué quieres? Mire, mi sargento, verá, yo quiero explicarle, soy adventista del séptimo día, soy cristiano. ¿Y qué? Mire, que yo guardo respeto los sábados y entonces estoy solicitando, por favor, quedar eximido de cualquier servicio en sábado. ¿Cómo? Pero vamos a ver, ¿tú dónde te crees que estás viniendo? Me decía. ¿Qué te crees que es esto? Mire, yo soy creyente, le vuelvo a decir, no, no, ya me lo has dicho, no tienes que repetírmelo más veces. Aquel hombre empezó a subir el tono de voz para intentar marcar la autoridad, su autoridad, delante de un joven inexperto como era yo, con 19 años, y en un lugar temeroso, porque no sabía que era lo que podía sucederme, eso sí, sabía que cualquier cosa que pudiera decir, si me oponía a una orden militar, podía terminar en el calabozo. Pero bueno, aún así, aquel hombre empezó a crecerse, sus ojos se le salían de las órbitas, gritando colorado, enrojecido él, chillando, ¿tú qué te piensas que eres esto? Aquí sabes, escúchame lo que te voy a decir, aquí el único Dios que hay, son tus superiores, ¿te has quedado claro o no te ha quedado claro? Y yo, yo sentía como que la tierra se estaba abriendo y me iba, y me iba hundiendo ahí, delante de aquel hombre que chillaba, pero ¿sabéis? Hubo una cosa que decía, ¿por qué yo tengo que ocultar? Señor, mientras oraba y le decía, Dios mío, por favor, ayúdame, no sé qué hacer, socórreme tú. En esos momentos, salió de mis labios una frase que le dije, y dije, luego tierra trágame, pensé, le dije, mi sargento, seré el primero en obedecer cualquier orden que ustedes me pidan, pero no me pidan que hagan nada en contra de mi conciencia, porque no lo haré. El hombre, encolerizado, gritaba aún más, y puedo deciros que no pasó absolutamente nada, gracias a Dios. ¿Sabéis? Había pasado por allí otros dos jóvenes años anteriores, uno de ellos sin ninguna pena ni gloria, pero después, justo el año anterior a mi llegada, había pasado otro joven adventista que había dado tan buen testimonio, que había preparado el camino, bueno, en este caso, para que yo pudiera tenerlo ciertamente mucho más allanado. Mis queridos jóvenes, no tenemos de qué avergonzarnos, y yo no sentía ninguna vergüenza de decir, delante de aquel tipo que me gritaba así, faltándome el respeto, en mi vida nadie me había hablado así, aunque a un joven te estuvieran casi comiendo, gritándote y diciéndote, Dios no es nadie más que tú superiores. Y yo decía, tú dirás lo que quieras, pero para mí, Dios es mi Dios, y el Dios que yo creo no eres tú por descontado. Eso no se lo dije, eso lo digo aquí a vosotros. ¿Vosotros os acordáis de la experiencia de Pedro? Aquel hombre que se comía el mundo, Pedro que estaba dispuesto, dijo a Jesús, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a donde haga falta, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Pedro, tranquilo, maestro, sí, yo no voy a dejarte nunca, estoy dispuesto a ir si es necesario a la cárcel, a la muerte si es necesario. Y recordáis cuando llegan y prenden a Jesús, cuando ven los discípulos como zarandean al maestro, lo abofetean, le escupen en el rostro y lo van empujando, atado, como si fuera un asesino, un ladrón. Aquí los discípulos huyeron para poner a salvo su propia vida. No fuera ser que les echaran mano, ah, mira este también. Y ya Pedro a la distancia se iba acercando viendo dónde se iba, dónde iban llevando al maestro. Vieron, vio que se estaba, le habían metido en una sala donde estaban juzgándole injustamente y Pedro se fue aproximando. Había un grupo de personas en torno a una hoguera y Pedro comenzó también a acercarse, a calentarse, como que no quiere la cosa. Ahí estaba él. cuando de repente hay una mujer que le mira y le dice, oye, yo a ti te conozco. No sé, mujer, no sé quién eres. Sí, sí, yo a ti te conozco. Tú eres uno de los que estaba con él. No le conozco de nada, dijo Pedro. ¿Cómo que no le conoces? Sí que le conoces. Tú eres uno de los que está con él. Y Pedro ya no sabía qué hacer, todo nervioso. Mira, mujer, mujer, no sé qué dices. No sé lo que estás diciendo. Muy nervioso, sin saber cómo reaccionar, Pedro. Por un instante hubo silencio, parecía que todo se había terminado, que aquella mujer dejó ya de atacarlo, cuando de repente vuelve de nuevo y dice, sí, yo te conozco. Y además tu forma de hablarte delata. Y fue entonces, cuando menciona la Escritura, que Pedro perdió los papeles. Que Pedro entonces fue cuando hizo una afirmación terrible de, yo no le conozco a él. Estaban negando al maestro y en esos momentos cantó el gallo. Y Pedro se acordó de las palabras que habían sido pronunciadas por Jesús Pedro. Si hoy antes de que el gallo cante, habrás negado tres veces que me conoces. Y Pedro no era ni siquiera consciente de lo que estaba haciendo. No era ni siquiera consciente de que las palabras de Jesús lamentablemente se iban a cumplir en él. ¿Sabes? Disimular sobre quiénes somos. O falsear la verdad acomodándola a nuestros gustos, a nuestras situaciones particulares. Muchas veces para poder incluso salvar nuestra vida. Eso lo va a hacer la mayor parte de la gente. Pero ¿sabes una cosa? Vamos a llegar un momento en la historia, pero es que en que cada uno de nosotros tendrá que tomar una decisión sobre qué vamos a hacer de Jesús. Sobre quiénes somos realmente nosotros delante de Él. ¿Entiendes? ¿Entiendes la la dimensión de todo lo que estamos hablando? Que no habrá término intermedio en toda esta historia, sino que por fin llegará el momento en que cada uno tenga que definirse de qué lado estoy. ¿Estoy del lado de Dios o no estoy de su lado? ¿No habrá un término intermedio? Bueno, estoy, pero solo cuando me... No. No habrá ese término intermedio. En que cada uno de nosotros tendremos que definirnos sobre qué hacemos de Jesús. ¿Quién es realmente Jesús de Nazaret en nuestra vida? Y qué bueno es que tomemos decisiones ahora, en estas decisiones que quizá no tengan demasiada trascendencia para que cuando vengan decisiones importantes esté acostumbrado a decidirme por Jesús. Era muy duro para Jacob. ¿Os imagináis? Jacob significaba ladrón, usurpador, mentiroso, embustero. Solamente que queda muy bonito el nombre de Jacob, ¿verdad? Y el problema es que en aquella época la gente entendía lo que significaba el nombre. Hoy no. ¿Cómo te llamas? Bueno, pues mis padres me pusieron Luis Alberto porque entonces había una telenovela y en la telenovela pues se escuchaba mucho y era nombre compuesto Luis Alberto me pusieron. Hoy los conceptos, el significado de los nombres no tienen tanto sentido como lo tenían en aquella época. En aquella época ¿te imaginas? Debía de pesar como una losa sobre Jacob que le dijeran mentiroso, ¿puedes venir por favor un momento para acá? Usurpador, por favor, ¿puedes venir? Debía chirriarle, debía de sentirse totalmente molesto. Por eso era mucho más fácil esconderse detrás de la apariencia de otro, llevar otro nombre detrás de otro que no era él, aparentar que era otra persona distinta. ¿Quién eres tú realmente? Escucha bien, ¿quién eres tú de verdad en esta vida, en esta historia? ¿Cómo es tu vida? ¿Te sientes de verdad satisfecho con la vida que estás llevando? ¿Será que a veces nos pasa un poco como a Esaú que pasamos de todo, que vivimos esta vida solamente haciendo las cosas que nos apetece sin reglas, sin normas, sin restricciones, a veces sin reflexión? ¿O nos puede pasar lo que le pasó a Jacob? Que por fuera está todo bien, aparentando ser lo que por dentro no era, falso, falseando su propia realidad, una vida que no tiene nada que ver con la realidad de lo que él era. ¿Dónde está nuestra integridad? ¿Cuán íntegro eres tú, quien quiera que seas? ¿Cuán íntegro somos? ¿Sabes que recibió la bendición de su padre? Claro que sí. Recibió la bendición de su padre y tuvo que marcharse. Tuvo que huir ese mismo día porque Esaú lo buscaba para terminar con su vida. Y se marchó y se tuvo que marchar durante más de 20 años. ¿Te imaginas? Lejos de su familia, lejos de aquellos que lo querían, de aquellos que lo amaban, de aquellos que anhelaban estar junto a él, de aquellos a los que el propio Jacob amaba y quería. Y se tuvo que marchar lejos durante 20 años sintiendo un profundo vacío espiritual. Es verdad que contaba con grandes bendiciones, pero un vacío espiritual que no le hacía feliz porque todo eso lo había ganado de una manera fraudulenta, por un camino equivocado. ¿Sabes que además jamás volvió a ver a su madre más? No la volvió a ver más con vida. Murió Rebeca mientras él estaba exiliado huyendo de su hermano Esaú que lo buscaba para terminar con su vida. ¿Sabes? Jacob se preguntaba ¿es que ha merecido la pena todo lo que estoy viviendo? ¿Ha merecido la pena conseguir por caminos fraudulentos la bendición, las bendiciones que hoy estoy gozando cuando me falta lo esencial y sigo sintiendo un vacío que me duele? ¿Que no sé cómo resolver? ¿De qué cosas huimos nosotros? ¿Huyes de algo? ¿Hay cosas que te impiden ser un hombre y una mujer verdaderamente feliz? ¿Estás huyendo? ¿No será quizá que estamos huyendo de Jesús y no nos hemos dado cuenta? ¿Cuántos, cuántas personas huyen del Maestro y no lo saben? ¿Cuántas personas están huyendo de Dios y no se dan cuenta de ello? ¿Y viven su vida una vida vacía, una vida que produce dolor cuando se siente uno solo cuando se encuentra frente a la realidad de lo que está viviendo, de lo que ha sido hasta ahora su propia existencia y se sienten vacíos y no se dan cuenta que les falta lo más importante que es Dios? ¿A dónde vas a ir sin Él? ¿Te has preguntado a quién iremos? Dijo Pedro. ¿Vosotros también queréis marcharos? Les dice Jesús. Y responde Pedro, pero Señor, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde podemos ir? ¿Has pensado a quién ir? ¿A quién acudir? Si no está Jesús en tu vida. ¿Sabes? Todavía recuerdo, yo estudié electrónica industrial y una de mis más grandes aspiraciones era poder, antes de conocer el Evangelio, era poder terminar trabajando en una gran empresa en lo que me gustaba que era la electrónica, ¿vale? la electrónica industrial y después de varios años tuve la oportunidad de volver a mi ciudad natal, Valladolid, y allí encontré en un centro comercial imponente, encontré a uno de mis compañeros que estuvo sentado a mi lado estudiando también conmigo electrónica industrial en el mejor puesto que una persona podía esperar en la sección de electrónica. A mí me apasiona. Cuando yo voy a un centro comercial, bueno, llevadme a la parte de la electrónica. Esa zona es que me encanta. Esa es, esa es, forma parte de mi formación también y de mi deformación. Bueno, ver a mi compañero allí ocupando ese puesto elegantemente vestido con su traje atendiendo, yo lo saludé y digo, pero chico, pero, pero qué bien estás aquí, ¿no? Hombre, Alberto, nos dimos un abrazo. ¿Sabes? Después de todo este tiempo reflexionando, yo decía, qué suerte ha tenido él, ¿no? Qué bendición que haya terminado en una empresa como esta y en un puesto tan privilegiado. Pero, en el fondo empecé a pensar sobre el privilegio que yo tenía. ¿Sabes? Lo que significa haberme sentido privilegiado por el llamado que Dios hizo, me hizo al ministerio pastoral. no puedo, no puedo sentirme sino privilegiado porque no hay privilegio, no hay llamado más grande que Dios puede otorgar a un ser humano que ser llamado para conducir a otras personas a los pies de Jesús. No hay cosa más grande y yo me sentía privilegiado, no sentía envidia por el trabajo tan extraordinario que mi compañero y amigo tenía. ¿Dónde voy a ir yo sin Jesús? ¿Qué sería mi vida sin Él? ¿Sabes? Mi vida no tendría ningún sentido. Es que además no quisiera vivir si no es estando con Cristo porque cuando Cristo no está puedes tenerlo todo en la vida pero no tienes nada. en cambio cuando tienes a Jesús puedes no tener todo lo demás pero tienes lo más grande que el ser humano puede esperar. Tener a Dios en tu vida, tener la garantía y la seguridad de que Dios dirige tus pasos, de que está guiando todos los acontecimientos y finalmente de tu vida y finalmente ha de llevarte a vivir por toda la eternidad con Él. Para mí no hay comparación con ninguna otra cosa. Aquella noche sabéis previa al encuentro de Jacob con su hermano Esaú decidió volver para poner en orden lo que había hecho mal 20 años atrás. Y dice el texto bíblico es precioso esto lo menciono por si acaso alguien lo quiere tener en cuenta Génesis 32, 24 dice el texto que aquella noche previa al encuentro con Esaú Jacob se quedó solo y este simple hecho que aparentemente no tiene más trascendencia para mí lo tiene. ¿Sabes por qué? Porque cuántas veces nos vamos a tener que enfrentar solos frente a nuestra propia realidad. Cuántas veces va a llegar la noche llega la noche en que nos vamos a tener que encontrar solos delante de nuestra realidad sin vida a veces sin Cristo alejados de Él teniendo que enfrentarnos delante de nuestros propios dramas y duele cuando descubres que tu vida se encuentra vacía que has estado caminando sin rumbo durante mucho tiempo eso sí nadie sabía de ello pero yo sí que sé cómo está mi corazón y yo sí que sé que he estado jugando con mi existencia y yo sí que sé perfectamente cuál era la apariencia que estaba dando a los demás cuando en realidad estaba completamente seco espiritualmente y me estaba muriendo por dentro ¿cuánta gente está así? ¿cuántos jóvenes y cuántos adultos nunca sabremos de su condición espiritual nunca sabremos pero el Señor sabe perfectamente cuántas veces nos encontramos frente a la realidad cuando la fiesta se ha terminado cuando los amigos cada uno se han marchado y tú regresas a tu casa por la noche solo y entonces descubres cuál es tu condición y dices ¿qué he hecho yo con mi vida? ¿pero dónde estoy yo? He intentado llenar llenar esta vida vacía con cosas que no tenían ningún sentido y he descubierto que nada puede llenar mi corazón excepto una cosa Jesús de Nazaret sólo Jesús y ahí estaba Jacob solo estaba a orillas del río enfrentando sus propios temores sus propios miedos orando al Señor ahí arrodillado llorando y pidiendo al Señor perdón por sus pecados y sobre todo suplicando lo que Dios lo pudiera bendecir ahora imaginaros la escena Jacob arrodillado orando en medio del silencio de la noche y de repente alguien le toca en el brazo o en el hombro y rápidamente reacciona Jacob y empieza una lucha aquello una lucha sin parar hasta que amanece dice el texto bíblico y yo no sé cuántos habéis reparado en el detalle pero el que se aparece que es el ángel del Señor el texto bíblico no dice que Jacob luchara contra el ángel sino que el ángel luchaba contra Jacob interesante digo ¿por qué? es simple es Jesús siempre el que trata de estarnos mostrando nuestra realidad tu realidad es Jesús el que lucha una y otra vez el que intenta demostrar cuál es tu condición y mi condición de vacío alejados de él donde la vida no tiene sentido cuando él no forma parte integrante de nuestra de nuestra vida y él se empeña Jesús en mostrarnos cuál es nuestra condición por eso él lucha por eso él cruza su camino con el tuyo cruza su vida con tu vida con nuestra vida y nos dice ¿qué haces? ¿pero dónde vas? ¿pero dónde estás yendo? a veces sólo vamos a entender nuestra condición cuando llegan los momentos de dolor y en ocasiones ni siquiera cuando llega el dolor dice que en medio de la lucha el ángel le golpeó la zona de la cadera en el muslo y se la dislocó debió de ser tan fuerte el dolor que Jacob apenas podía apoyarse en esa pierna y aferrado aquel aquel varón de Dios aquel ángel de Dios luchaba con él y luchaba con un profundo dolor pero aferrado con todas sus fuerzas pronunció aquella frase una frase que debería y quisiera que sonara en esta noche delante de vosotros en vuestro corazón no te dejaré si no me bendices no te voy a soltar no te voy a soltar si no me bendices dice decía Jacob has pensado que pasaría yo no os conozco vale no sé que luchas podemos tener cada uno yo desconozco que problemas podemos estar enfrentando pero sí que puedo deciros qué pasaría si en esta noche nos aferráramos te aferraras a Dios con todas tus fuerzas qué pasaría si en esta noche te aferraras a él y no te soltaras sin haber recibido la bendición de Dios sin decir sin decirle Señor no te voy a soltar mientras no me bendigas ¿por qué no te aferras hoy a él con todas tus fuerzas? ¿por qué no ¿por qué no renovamos nuestro pacto con él? ¿por qué no dejar hoy que sea Dios quien vaya delante de nosotros justamente enfrentando nuestros temores nuestros miedos nuestros problemas acepta acepta la realidad hoy de quién eres con todos los errores que hayas podido cometer hasta aquí con todos tus fracasos y mis fracasos aceptemos quiénes somos realmente y acudamos a Jesús y permitamos que que no solamente él nos ayude a vencer todos esos temores haga de nosotros hombres y mujeres como él espera que sean perfectos enteramente preparados para toda buena obra sino que también pueda cambiar lo que hizo con Jacob pueda cambiar nuestro nombre y cambió el nombre de Jacob ya no te llamarás más mentiroso ya no serás más tu nombre nadie más te dirá eres un usurpador ya no serás más Jacob ahora serás Israel príncipe de Dios que ojalá en esta noche mientras vamos a tener un momento de oración este tiempo de oración va a ser un tiempo de oración personal e individual nadie va a orar aquí vamos a orar cada uno de nosotros brevemente vamos a abrir nuestro corazón al Señor y a decirle sencillamente Señor quiero que tú seas mi Rey y mi Señor perdona por mis errores quiero vivir de ahora en adelante para ti solamente para ti Padre eterno que estás en los cielos y que estás con nosotros estamos delante de ti preguntando quiénes somos realmente tal vez hemos estado viviendo vidas fraudulentas vidas que nadie saben de ellas pero a ti no se ha escapado absolutamente nada de lo que hay en cada uno de nosotros en esta noche queremos Señor rogarte con un corazón abierto y sincero que tú cambies las vidas de todos nosotros necesitamos no sólo de tu perdón también de tu restauración queremos que tú seas el Dios que dirija nuestras vidas de aquí en adelante deseamos no solamente compartir momentos aquí con los demás momentos contigo sino momentos contigo por toda la eternidad y somos conscientes Señor que con nuestras incapacidades nunca podremos lograrlo por eso estamos delante de ti aquí humildemente reconociendo que sin ti nuestra vida no tiene sentido no queremos más luchar solos no queremos más enfrentar la vida inútil y vacía alejada de ti queremos hoy entregarnos por completo queremos suplicarte y pedirte que nos llenes de tu espíritu nos des de tu fortaleza y hagas y hagas de cada uno de nosotros jóvenes hombres mujeres adultos también que vivamos no solo una vida plena en ti sino una vida de luz para aquellos que nos observan y Señor en esta noche olvidando lo que queda atrás y proyectándonos hacia adelante a tu lado ayúdanos para que cuando tú vengas en gloria y majestad ninguno de los presentes y muchos más no faltemos a la cita contigo para vivir para siempre te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús Amén Señor Amén